Increíble, 16 bodegas pisqueras, quiere decir que por lo menos hay unos 16 cocteles, si no son 32 y este pechito se los va a probar toditos. Aquí se tomen tagna, nuestra bebida emblemática, el pisco sabor. Salud señores, por todos nuestros turistas, por nuestros visitantes, salud. ¿Qué calor que está haciendo con ese chanchito? ¡Carlos de mano! Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué me vas a preparar, Carlito? Tengo que sofocar este calor. Bueno, un cóctel totalmente refrescante. Vamos a interpretar de una manera diferente lo que es una caipirinha. ¿Ya? Vamos a hacer un caipirisco. ¡Hasta ya! Acá tengo dos gajos de limón, un vaso chichero. Vamos a agregarle unas dos onzas de jarabegoma. Jarabegoma. Lo que vamos a hacer es majar. Vamos a quitar el aceite de limón. De limón. Ya, lo vamos a mezclar con el jarabe. Carlito lo han visto varias veces en el programa. Vamos a agregar una muy buena cantidad de pisco. A ver, cuéntame, este pisco es un pisco nuevo, no lo conocía. Claro, Campano es una bodega nueva que tiene exactamente unos tres años de iniciar la empresa. Ha ganado ya grandes reconocimientos a nivel nacional. Tenemos medallas en acholao. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Muy rico, ahí está su medalla, pues muy bien. Buenas medallas. La idea es proporcionar un buen pisco. Tú sabes que para un buen coctel, tenemos que tener un excelente pisco. Escuchen lo que dice Carlos. Para un buen coctel, un excelente pisco. Salgan de esa idea de hacer pisco. Salgan con pisco baratos, no funciona. Viene. Uf. Un vaso refrescante. Ah, esto es para tamaño como nosotros. Claro. Este día es para grandes. Ajá. Salud por Tacna. Qué rico. Carlito, me lo llevo para visitar a mis amigos, pero con el trago en la mano. Listo, llévatelo. Muchas gracias y felicitaciones por el producto. Muchas gracias. Está bien rico el pisco. Pisco. Campano. Campano. Qué bonito. Me llevo la botella también ya. Listo. Y sigue el calorcito y hay que refrescar. Y no podía faltar Portón. Pues Portón también me visitó. Una visita a Tacna importante. Así es. ¿Qué tal? Mi amigo, mi brother, Giancarlo. Gran mixólogo, extraordinario bartender y a ese mejor amigo. Gracias, Johnny. Gracias. ¿Qué nos vas a preparar? Oye, algo simple, un coctelito de copoazú. Copoazú. Sí, el copoazú es... Explícale, ¿qué cosa es copoazú? El copoazú es un fruto de la selva que básicamente viene a ser del cacao, del cacao blanco. El sabor que tiene esta fruta es muy parecida a la chirimoya, pero también tiene unos toques tropicales, cítricos. Es por eso que para este coctel estoy utilizando este torontel, porque tiene muchos sabores exóticos. Pisco torontel, un poquito de este jugo de copoazú. ¿Ese es tu jugo? Ah, ya. Un dash de jarabe. Y por acá tenemos un poquito de limón. Vamos a agregarle un poquito de hielo. Un extraordinario barman. Nada de nombres sofisticados. Nosotros somos del pueblo. Vamos a ponerlo en hielo. A esto le vamos a dar un twist más sofisticado. Como nos estamos en una feria, vamos a echarle un poquito de polvo de plata. ¿Polvo de plata? Lo que hemos hecho es acá a mi nietera. Perdón, pero échale acá adentro. Lo va a brillantar así. Un aperlado espectacular. Está como una perla. Así es. Muy bien. Va por ustedes, por Tacna. Mi patria donde empieza el Perú. Así es. No, además me faltaba presentar a la belleza de Tacna. Romelia, vengan pues chicas, acá, pónganse acá nosotros para que Lima también conozca. Veramente refrescante. Y este polvo de plata, ¿qué es lo que le hace? ¿Por qué hace este efecto? Cuéntame. Eh, como un acarado, como un, ¿no? Exacto. Muy bien fácil de preparar y portón también acá en Tacna. Así es. Porque el pisco es tan rico que no debería estar mezclado con un montón de cosas. Claro. Un poco que lo matas. Exacto. El pisco siempre tiene que salir. Tiene que, tiene que oler a pisco y saber a pisco. Va por ustedes, por la belleza tacneña también, no solo se come y se toma ricos piscos, sino hay mujeres muy guapas acá en el Perú, a donde empieza mi patria. Salud por Tacna. Salud chicas. Salud. Salud, yo. Gracias, Carlos. No, a ti. Por ustedes, ¿eh? Ven, otro pisco nuevo que no conocía. Zunila, cuéntame. Aconchera. ¿Tú eres la propietaria de esto? ¿Tú haces este pisco? Así es, así es. ¿Sí? ¿Cómo así? Bueno, este, nosotros iniciamos nuestras producciones pequeñas en el 2007. Ah, 7F. Pero a la actualidad, este, ya estamos produciendo mucho más cantidad de una gama de productos. Ya. Este es el pisco Italia, del pisco simino Mancheo Ticona. Uy, qué rico. Sí, producto moquehuano. ¿A dónde están? ¿A dónde están ustedes? Estamos en la ciudad de Moquegua, en el centro comercial Piura, tienda 1. Bueno, gentilmente, yo los atiendo a todos, esperando a que sí. ¿Qué le parece? Está rico, ¿ah? Muy bien, gracias. ¿Está rico? Sí, sí, hacemos el vino blanco, tenemos el vino rosé, ¿sí? Y tus piscos. Y los piscos. Pero básicamente, usted sabe que Moquegua es un gran productor de damascos. Claro. Bueno, también tenemos los macerados de damascos, los licores de damascos. Y espero que les guste, aquí tienen para degustar. ¿Y cómo se llama tu bodega? Mancheo Ticona. Mancheo Ticona y es Zunilda Ticona, propietaria. Qué bien, ¿eh? Van a probar un macerado de damascos. Un maceradito de damascos. Sí. A ver, tenga. Uy. Aquí, otro. No, primero, primero mi pijito para bajar mi chanchito, mi corderito. La pone acá, pone acá. Porque el gordo me ha dado, pero me he comido un plato entero ahí dentro, ¿eh? A ver. Está buena la Italia. Ya, ya. Salud. Salud. A ver, degusten. A ver, degusten. Zunilda Ticona, de bodega Mancheo. Perú, mucho gusto. Está rico. No, 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 no.